Lolo Vega, conocido como M de Lolo, un youtuber, productor musical y tatuador con más de 10.000 seguidores en YouTube, ha hecho canciones como Jalá Parar el Tiempo, Fall in Love o Déjalo, su vídeo más visto es Mi Experiencia en Cámbiame, con más de 700.000 visitas, aparte de subir vídeos en YouTube, caminas y directos en YouNow. Y hoy en este vídeo sabremos más sobre M de Lolo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinas de cómo está YouTube actualmente? Que YouTube se ha convertido en algo demasiado comercial. O sea, YouTube antes molaba un montón porque era una comunidad muy divertida, éramos todos amigos, daba igual los suscriptores que tuvieras, quién fueras, eso era lo de menos. Lo importante era que éramos gente con ilusiones y con ganas, y creo que esas ilusiones y esas ganas ya se están perdiendo. Ya la gente entra más buscando el ganar dinero que el hacer un contenido de calidad. ¿Tú qué cambiarías de YouTube? Lo primero que cambiaría de YouTube, yo quitaría los likes y los dislikes. Creo que eso sería muy sano para las nuevas generaciones sobre todo, que ya se basan por números nada más. Y volvería a hacer de YouTube lo que era antes, un espacio de entretenimiento en el que nosotros competíamos, pero sanamente, por conseguir un partner, que era para cobrar dinero antes. Tenías que tener el partner, pero tienes que conseguir llegando a un número de suscriptores. Te daban más cosas como poder poner cabecera en YouTube. O sea, es como que te motivaban a querer cada vez más. Ahora la motivación que hay es conseguir las placas de YouTube, que después lo único que hacen es ocupar espacio en la casa. Pero es la única motivación que hay ahora, entonces yo cambiaría eso. ¿Quién o qué cosa te inspiró para hacer canciones? A mí lo que me inspiró a hacer música realmente fue cuando entré, no sé si estaba en el colegio. Recuerdo que había un chico, me enseñó una canción de 7,7 colores, descubrí que me encantaba el rap en español y de repente decidí que quería hacer eso. Entonces, en esa época no teníamos ordenadores para hacer música tan fácil como ahora. Y lo que hacía era grabarme con una radio de radiocassette. Yo grababa ahí una instrumental, un ritmo, y después cogía otro radiocassette y ponía ese sonido a la vez que yo cantaba encima. Entonces me iba creando coros, me iba creando las canciones, todavía tengo alguna por ahí, y te estoy dando eso del año 97 o así. Mi inspiración fue un repetidor que se convirtió en mi amigo. Creo que él no lo sabe, creo que él no es consciente del cambio que he vivido en mi vida desde ahí. Bueno, lo que te voy a decir ahora es la misma pregunta, pero en YouTube. Yo de chico siempre he sido de los de mamá, quiero ser artista. Siempre he querido ser actor y gasolinero. ¿Por qué? No lo sabe nadie. Así era yo, eso era lo que quería ser de mayor. No, pero siempre he querido ser artista, siempre, siempre, siempre. Entonces, YouTube a mí cuando salió, yo me creé el canal de YouTube, a mí me servía para subir mis cortometrajes, yo hacía en esa época cortometrajes, hacía muchos vídeos chorras. Yo hacía TikTok sin que existiera el TikTok, ¿sabes lo que te digo? O sea, me encantaba el hacer vídeos, montajes, musicales, el hacer un montón de cosas. Entonces, para mí YouTube fue como una plataforma perfecta para poder subir mi material, o sea, y tenerlo ahí guardado, sin saber a dónde iba a llegar YouTube, ni muchísimo menos. A partir de ahí empecé a subir yo mis vídeos y todo el rollo, y un día se me ocurrió el por qué no subir vídeos hablándole a la cámara. Subirlo a internet, pero para reírme con mis amigos y con mi familia y pasármelo bien. Y la gente empezó a seguirme, a seguirme, a seguirme, a pedirme más vídeos, más chorradas mías. Y fue como, bueno, voy a seguir subiendo cosas. Y así fue como empecé en YouTube. ¿Actualmente qué plataforma ves mejor, YouTube o YouNow? A mí actualmente me gusta más YouNow porque se forma como una especie de familia. Al final nos conocemos todos. Aquí no importan ahora mismo ni los números, ni si eres una cámara amarilla o una cámara azul, con dos, con una estrella, con 17, da igual. Es verdad que si se le da a los coronas rojas los acosan un poco, pero después entre nosotros, entre la gente que creamos contenido aquí dentro, yo creo que está lo bonito que había en YouTube. Es el no ver números, sino ver personas. Y creo que incluso hay gente a la que da gusto el conocerlas en persona y que haya ese buen rollo. Y también es verdad que tiene su parte negativa, YouNow, y es que últimamente hay mucho salseo. Pero al final es lo que tira también un poco. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Pues más viejo, más viejo seguro. De aquí a 10 años yo me veo igual. Estilo de vida, de amistades, de... No sé, me veo igual. Dentro de 10 años me encantaría ver este vídeo, ¿sabes? Y poder hablarme a mí mismo. Lolo del futuro. Si estás viendo este vídeo, recuerda cómo pensabas que ibas a hacer. Hoy, 10 años después de esto. Sí, la hostia, que lo digas después de 10 años. ¿Cuáles son tus hobbies aparte de la música? Me encanta escribir, me encanta la edición de vídeos, me encanta grabar, me encanta la fotografía. La música, por supuesto, es como... Es que realmente no son hobbies, son parte de mi vida. O sea, si yo estoy un día sin crear, sea lo que sea, me vengo abajo, me pongo de mala leche, me pongo serio, me pongo triste y yo tengo que crear. Yo soy una persona muy hiperactiva en ese sentido. No me gusta perder el tiempo. Por lo tanto, tengo muchos hobbies que en ocasiones he conseguido llevar a lo profesional y en otras ocasiones, pues eso, pues simplemente forma parte de mi vida. Yo todos los días escribo una letra de una canción, todos, desde hace más de 15 años. ¿Qué opinas de la música actual? Creo que ahora mismo, musicalmente, no es mal momento. Es decir, yo entiendo que cada persona tiene un gusto musical, eso siempre va a ser así, pero la música no deja de ser música. O sea, y hay que tener en cuenta que una canción no es solo cantar encima, lleva un ritmo reggaetón, lleva un ritmo dancehall, lleva un ritmo pop, da igual. La música es una creación que va mucho más allá. O sea, yo cuando hago una canción, yo puedo hacerte... Yo he hecho canciones de trap, he hecho canciones de reggaetón. Mi rollo siempre ha sido el rap. O sea, yo siempre he sido de rap porque me he criado con eso y es lo que forma parte de mi vida también. Pero he hecho todo tipo de música y he fusionado con todo. He tenido un grupo de rap flamenco, he tenido un grupo de rap con R&B, con soul, con jazz. O sea, por eso te digo que actualmente, ahora, musicalmente, estamos pasando por un buen momento porque hay música muy buena, independientemente de que te pueda gustar más el género o no. Pero se está haciendo música muy bien hecha. Tú escuchas una canción de reggaetón de ahora, tú escuchas a J Balvin, por ejemplo, y no es el Daddy Yankee de hace mil años, ni es tampoco el Don Omar, ni es el... Ahora son canciones que yo creo que sí son muy comerciales, pero si te paras a escuchar todo lo que tiene detrás, esos cortes en la música, esos instrumentos, el cómo está hecho, los tonos, la melodía, es una maravilla. ¿Cuál es tu género musical favorito? La música negra en general me gusta muchísimo, pero me quedo con el soul. Para alguien que quiera meterse en el mundo de la música, ¿qué le recomiendas? Que no se deje llevar por las reproducciones de YouTube o de las redes sociales. Que lleve un estilo que esté marcado, o sea, que la gente cuando lo escuchen digan, hostia, es tal, es equi persona. Que no se dejen llevar por los estilos que haya ahora, que hagan lo que le apetezca. O sea, si te apetece hacer reggaetón, haz reggaetón, pero si no te apetece y es lo que está sonando ahora, no lo hagas. Haz lo que a ti te apetezca, porque siempre va a tener el sentimiento tuyo. Si tú intentas hacer un tipo de música que no es tu música, no vas a tener ese sentimiento. Y lo más importante, a día de hoy, saber llevar las redes sociales. Y una cosa que yo diría, pero esto es a nivel personal, no te busques un manager, ve por libre. A día de hoy lo tenemos muy fácil para ir por libre. Internet es una maravilla, aquí se puede conseguir todo, literalmente. Si sabes cómo hacerlo, puedes conseguir todo en Internet, no a los managers, por libre, por libre. O una persona que se vuelque en ti y que tú sepas que sea de confianza y que sepas que va a ser de manager de verdad. Y que se va a volcar en ti y que no te va a engañar. Porque el problema es que los managers engañan muchísimo. Aquí todo el mundo quiere sacar dinero. Y bueno, algún día lo hablaremos y te contaré mi historia de cuando mi grupo de música y lo que tuvimos con tres managers diferentes. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero en YouTube. En YouTube, más que manager, están las networks, que son empresas que se dedican a meterte ahí dentro y lo que quieren es ganarse el dinero con tu contenido. Yo igualmente diría que todo el mundo siguiese con YouTube, que al final no te falla. Y con las networks siempre hay problemas. Independientemente de esto, para hacer vídeos en YouTube a día de hoy, o te haces gamer o eres una persona con la carisma por las nubes. O sea, tienes que ser una persona que la gente te escuche y diga Dios, me apetece, me apetece un montón escucharlo. Me da igual de lo que esté hablando, aunque me está hablando de cómo se hacen unos huevos fritos. Lo que vayas a hacer, hazlo bien. Y cree en tu producto. Eso es lo más importante. Si vas a hablarme de huevos fritos, como he dicho antes, pues convénceme de que tú haces los mejores huevos fritos del mundo. Y créetelo, no intentes convencerme sin tú convencerte. ¿Alguna canción que tú hayas hecho que tengas mucho que ha hecho? Pues la que más me gusta hasta el momento es la última canción que he hecho, que todavía no la he sacado. Me da muy buena vibra, tío. Me gusta muchísimo. Creo que es muy mi rollo y creo que puede estar muy guay. Ahora sí, me voy. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. ¡Gracias!